Música Hola amigos que tal como están espero que estén muy bien Estamos aquí en el cuarto capitulo de esta serie llamada a minecraftear Y bueno un suscriptor creo me puso que estaría mejor si pusiera mods Así que bueno no puse así que digas 5 mods no Solo puse uno pero es uno muy padre que es el millenar mod Así que con la tecla V podemos ver si hay una ciudad cerca de aquí Pero como nos dice que no hay por aquí cerca pues vamos a ir a buscarla Pero dejen busco comida porque me estoy muriendo Ese no se si ya esta crecido o como Pero no se Vamos por hueso Y bueno como se pudieron dar cuenta tengo un texture pack Que se llama good morning Como ven Se llama good morning La verdad a mi si me gusto Esta prosazo A ver No no hay ninguna villa Comida a comida pues de modo Rottenflesh Y vamos a Y vamos a Con gusto Así 3 Y 2 palitos Aquí vamos a hacer 6 por ejemplo Para poder Hacer crecer el El trigo Ahí Ahí está Vamos a Poner esto así Eso va a ser De noche Vamos a Ver Estas ya están creo Aquí vamos a hacer Crecer esto Si Y aquí otra Listo Y esto también Nos lo llevamos Y lo volvemos a plantar Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Venita Porque Si no Acá Enfrente Me van a Romper Los cultivos Listo Como ven La luna Se ve bien Pro Se ve bien Pro Arqueros Arqueros Esqueletos Arqueros Y esqueletos Es lo mismo Creo Vamos a hacer pan Y Vamos a dejar esto Por aquí Vamos a dormir Ahora si Vengo Vamos a buscar Unas Aldeas Que Espero No Perderme Porque Si no Uff Por favor Una villa Una villa Nos vamos a ir Por la orilla De este Bioma De nieve Para no Sin perdernos Venga Una villa Por favor Hay una jungla Oh shit Oh shit Fuck Me tenía que haber hecho Me tenía que haber Ponido El Tricaptator Para tirar estas cosas Eh Lol Nada más Que tenga Nada más Que complete Para ponerle La memoria Por favor Para ponerle La memoria De cuatro gigas Más A la Laptop Para que ya No tengamos lag Que ya No falta mucho Como en unas dos O tres semanas Ya no tendremos lag ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Venga Una villa Habla de los calamares Son rojos Con esta Texture Texture Una villa Una villa Por favor Una villa Por favor Por favor Una villa Es lo único Que te pido El 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 Sureste A ver Es pa'ca Es pa'ca Es pa'ca Es pa'ca Pa'dónde 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 ni la foto que diga que es esto afoca o sea porque hay árboles encerrados en vallas la derecha las personas estas de seguro y pp hay una persona guau todo 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 hola está plantando ala rica el frito y nada semillas aquí no me dejan hay otra casita ahora pues está grande la villa no había visto of course contact ahora hola hola no puede subir el que está muy difícil aquí llegamos a esta casita hola viejas muchachos por favor muchachos supieron hacer el mod para que no les robáramos eh hola quiero comprar cosas este no entiendo nada hablo en español por favor project lucky resort a ver mexico hola porque se hizo chiquito hay bueno adultos 7 militares defensa 129 y atacantes 36 creadores creadores ala agua guau y y esta pero jaja ala firm el exceso avats a Ya, 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 ¿cómo me salgo? ¿Cómo me salgo? A la fuck, ¿cómo que me salí? Eh, madera roja, madera Eh, a ver Recursos necesarios para el proyecto Maño, recursos insuficientes Necesito madera de la cualquiera No sé de dónde se sacan esos árboles De la madera cualquiera, no sé Este, si alguien sabe Como un de teque árboles Si acaso me lo deje por favor en los comentarios Porque, yo no sé Nada, es broma Eh, de cualquier tipo Más bien ¿Cómo me salgo? ¿Cómo me salgo? Con esto No construction in progress Entonces necesitamos traerle Eh, 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 eh No Bueno Tendremos que ir A gastarnos nuestra hacha Eh, hola Gracias, una semilla Pero un momento, enseguida voy Yo me voy Mira, este tipo La, 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 la Necesitamos madera de la que sea Así que vamos a Esto que es La casa de Unas personitas Así que vamos a traer árboles Árboles Fuck, nigga Fuck Tranquilo, por favor Ya No te caigas Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está Más maderita, más maderita Por favor Lagazos, lagazos, lagazos ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? A mí está bueno Sampi Toco, tú pensé que ya me había matado Antarchas, aquí está Mira, o sea ¿Por qué me dan Lagazos? ¿Por qué? No hay nada Chon, chon, chon ¿Qué es esto aquí? Fuck Nigga, motherfucker Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A ver, es A ver, es de aquí A ver, tengo Madera de selva Esto Madera de Proble Y madera de la selva Tengo 18 Uff Necesito Mucha más Muchísima más Este Vamos a Vamos a Aquí Yeah Y ya Yo no hago nada Ellos los cultivan Y Soy Niño malo No se crean Todo se da por ser amigos De estos tipos De hecho Luego hay aldeas Que vienen Y se los Tratan de matar Y se tratan De quedar con Con Soldita Vamos Pollo 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 Ah, porque hay tantas personas aquí Por favor Venga, 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 venga Venga Oh, shit Me he cargado Unas de tierra O sea, me cago en el lag Solo por un mendigo mod Y aparte tengo el optifine instalado Y como vendo estas cosas O como le hago Como te vendo las cosas, mija Ok Y aquí compramos Tan, 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 tan Tan, tan, tan Taba poco el lord Eh, tan, 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 tan ¿Qué más compran? Espada normanda Wow Asada normanda Y me pueden vender En mi tierra Grava Grava ¿Grava tierra? What? Madera Aldeanos normandos Ala, edificios normandos Objetos normandos Wow Que genial Vamos a hacer otros edificios Y otros aldeanos ¿Eso que es cacao? Si, cacao Vamos a ver Con esto que hago Centros Fuerte en pueblos militares Chon, 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 chon Forman, ah, 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 ah Eso, eso, eso Edificios decorativos Eh, mmm M, mmm, mmm, mmm Edificios inhabitantes Chochepedos Capilla de iglesia Este, 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 este Este, este Este, este Este, este 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 y por qué compré esto no es que no yo pensaba que la más proponías donde quisieran la base clic derecho y ya estaba pero no a ver por favor m m lo compré para nada lo compré para nada y éste no tampoco lo compré para nada escalera termine con algunos de ustedes para la para que se duermen aquí en el piso yo quiero dormir con ustedes como manzana de sidra o sea no y claro no es nada y ya les no es no 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 Que creo que sí Vámonos, vámonos, vámonos Y por la mañana trataremos de conseguir muchísima madera para vendérselas a estas personitas Así que bueno, según yo la casa es aquí todo recto, así que me equivo la espada Y yo esquivo solamente a estos tipos Porque si no, me va a costar mucho trabajo Vamos por aquí por el desierto Todo bien, todo perfecto Corramos, 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 corramos Venga, 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 yo puedo, yo puedo, yo puedo que no me de estar quere Corre, 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 corre Venga, aquí llegamos, aquí está el templito Y entonces por aquí atrás está la casa Ah, sang Hako, sal, lag, lag , lag falsa No, no, eh, eh, ey, ey, vin, 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 ordin, vin, vin, vin. No, 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 vin Vámonos, no, no,怎麼樣,つまillo, nunca, broker hvadum,acy árbol picker, friends, cracks, jörjört,ometer,誠 ICHO, yú, evíys Pico, epíc, pico Corre, corre, corre por favor Ay, feck Feck, ay, fock Ya, por fin, por fin Uff Ay, ya Me habían interrumpido ahí Pero bueno, ya, ya estamos aquí Pero no sé para qué regresé Si ya va a acabar este capítulo Así que bueno, amigos Espero que les haya gustado este capítulo Y espero que te haya gustado En especial a ti Al que me pusiste en los comentarios Que estaría mejor si lo pusieran mods Le quitamos el dinero Así que bueno Nos vemos en el quinto capítulo De esta serie Y nos vemos Dale a like si te gusta Y suscríbete si te gustan mis videos Adiós Adiós